Mi labor loable no tiene precio, mas mi inspiración siempre será mi familia. Por un mejor futuro, por una nueva nación, aquí está Tu Policía. Yo soy Tu Policía, que te protege de noche y día, entregando mi propia vida, donde existe el peligro. Cuando en el pueblo clama el dolor, siempre estará Tu Policía. Yo soy Tu Policía, que te protege de noche y día, entregando mi propia vida, donde existe el peligro. Cuando en el pueblo clama el dolor, siempre estará Tu Policía. Cumpliendo siempre nuestro deber, en nuestra costa, sierra y selva. Presto a ser bien listo a morir, por nuestro Perú que tanto amamos. Porque el servicio siempre es nuestro lema, es la inspiración del suboficial técnico de segunda, Javier Fabián Camarena. Yo soy Tu Policía, que te protege de noche y día, arriesgando mi propia vida, donde existe el peligro. Cuando en el pueblo clama el dolor, siempre estará Tu Policía. Cumpliendo siempre nuestro deber, en nuestra costa, sierra y selva. Presto a ser bien listo a morir, por nuestro Perú que tanto amamos. Tengo el orgullo de ser policía, con mi lema Dios, patria y ley. Siempre estaré al servicio de mi Perú, luchando hasta el final. Tengo el orgullo de ser policía, con mi lema Dios, patria y ley. Siempre estaré al servicio de mi Perú, luchando hasta el final. ¡Abran campo, abran campo! ¡Que viene el argentino! ¡Abran campo! ¡Cuidado! ¡Cuidado con las suertes puntas! ¡Istas, isstas, isstas, furia, furia! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Abran campo! ¡Abran campo! ¡Cuidado con las suertes puntas! ¡Abran campo! ¡Coco! ¡Cuidado con las suertes!